Elizabeth Álvarez nos compartió su sentir ahora que su amiga Sherlyn está a punto de convertirse en madre soltera. Yo lo respeto, lo admiro muchísimo, muchísimo lo admiro, porque yo jamás, nunca pensé por mi mente que si era madre lo iba a hacer una madre sola. Y crecí en una familia y con un padre y una madre y creo que pues así yo crecí y pienso que sería lo mejor, lo óptimo para mis hijos, pero nadie sabe que es lo mejor para nadie y nada, pues mis hijos tienen hoy un padre y un día una mamá, la vida no la tenemos asegurada ni comprada a nadie. Y así aseguró que no descarta la idea de próximamente regresar a la televisión mexicana con algún proyecto. Me encantaría regresar a trabajar, sí, pero en este momento yo creo que voy a tener que empezar a tocar puertas, a buscar trabajo y algo que sí sea como dinamita para este impulso, para poder así decir, ahí vengo, voy a trabajar, porque si no, pues no sé, necesito esta motivación y la voy a buscar y yo creo que todo llega en su momento y esperamos que sea pronto. Por último, la guapa actriz nos confesó que próximamente podría realizarse algún tratamiento estético. ¿Será que le teme al paso de la edad? Ya me voy a poner botox, ya me voy a poner, mira, ay, yo tengo ganas de que me pasen un poquito de ganas, de valor para hacerlo, no, yo no, todavía no, pero ya necesito, ya necesito, pero me lo voy a hacer, luego me van a ver así, un poquito así. ¿Le llegas a temer a la edad? No, ay, por Dios, no, para nada, tengo 42 años y estoy feliz, contenta y creo que ese es el mejor botox del mundo. Oye, pero si lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿por qué no? Digo, nunca me he operado nada, pero tengo ganas, hasta de ponerme dientes, te lo juro, o sea, a veces sí me dan ganas de hacerme todo, pero después me arrepiento, estoy como la rana René, y luego digo, ay, que estoy loca, que no me hagan nada, sí, pero bueno, algún día, no sé, algún día digo, ya voy a necesitar así como un suc, sí, mamá está guapa, sí. Con imágenes de Jorge Alonso, información de Quique Navarro, La Cuchara.